Como diciendo ese que me va a enseñar a mí necio, ciego y sordo, necia, ciega y sorda Dice ahí que hay gente que cree que a lo malo le dice bueno y fíjate lo que dice Y a lo bueno o malo, es que es una purga venir aquí que me traigan a cantar A mí no me gusta cantar esto, es una purga que me manden que yo tenga que estar Se ve que hay varones que van a varones porque si no, no les toca Cena, sean mal pensados por favor Es una purga, se manchan, se pasan dirían Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Ya hablé en una ocasión acerca de este versículo Y nos acostumbramos al mal sabor Nos acostumbramos, nos acostumbramos a todo menos a no comer Porque cuando ya nos estamos acostumbrando nos morimos En serio Nosotros tenemos un pastor de vida nueva que es cubano Y le digo ustedes los de Cuba tienen nada más tres papilas gustativas Caldosa, si no me acuerdo que otras tres cosas comen allá Y obviamente lo hago a manera de broma Porque yo sé que no tienen más Pero hay gente que se acostumbra a lo malo Hay cristianos que se acostumbran a pasársela mal Hay cristianos que se acostumbran a estar peleando en su casa todo el tiempo Hay cristianos que se acostumbran a venir aquí con una gran sonrisa Y saliendo están peleándose Están divididos Están tan acostumbrados a vivir una dualidad de vida Y todo porque creen que son amos y señores de sus caminos Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 10 Sigue aquí usted conmigo Dice así el versículo 23 otra vez Conozco a Jehová Que el hombre no es señor de su camino Ni del hombre que camina Es el ordenar sus pasos Decía yo que el profeta Jeremías Este versículo lo divide en tres niveles Y el primer nivel es que el hombre siempre quiere ser amo y señor de sus caminos Y cuando usted empieza a querer controlar sus decisiones Lo que usted está haciendo es siendo necio Y yo sé que algunos me argumentaron Es que Dios no manipula a nadie Es que Dios, yo no soy el títere de Dios No, tú eres el amado de Dios Tú eres la hija de Dios ¿Quién de aquí tiene hijos? Levanten su mano Todos El que no tenga hijos no es mexicano No ¿Cuántos de aquí ya tienen hijos casados? Levanten su mano Tocó madera A mi hija todavía le faltan 18 años ¿Verdad? Más o menos para casarse Ok Yo siempre que veo a las mamás embarazadas Lo primero que les digo es Sobre todo cuando es su primer bebé Te voy a dar un consejo Duerme Todo lo que puedes Todo, todo lo que puedas Al fin que por si estás embarazada Levántate Ay tengo sueño Denme desayunar Y te vuelves a dormir Y te vuelves a dormir Duerme todo lo que puedes ¿Por qué? Y le digo también al papá Tú también duerme todo lo que puedas Porque una vez que nazca ese bebé En la vida vas a volver a dormir Como antes dormías En la vida ¿Qué? Porque se enferma ¿Qué? Porque se para ¿Qué? Porque aquí lo tienes a medianoche Aquí tienes las pompis del bebé En medianoche ¿Sí o no papás? Se casan ¿Y qué pasa? Dicimos Ay ya terminé No duermes Y ya comería a mi bebé Ya le daría la lagartona De mi nuera De comer a mi bebé Y ahí le estás hablando ¿Sí? Y después está embarazada Y ahí andas cuidándole el embarazo Y no duermes ¿Sí? Y así es que tu vida cambia Al casarte En la vida vuelves A tener la concha El cinismo El sueño El hambre Que tenías de soltero Bueno Con esa misma responsabilidad Hasta más Es que Dios te cuida Tan así que decirte Que Dios dice en la Biblia Que no duerme Él no duerme Porque hasta el sueño Te está velando Se ríe de algunos de ustedes Y dice mi amado Qué bonito ronca Dios te ama Repite conmigo Dios me ama A ver ahora Dilo entendiéndolo Dios me ama Exacto Entonces ¿Por qué no le entregas Tus caminos? Dice la Biblia Que los pensamientos De Dios para ti Son pensamientos De bien y no de mal Todo el tiempo Está pensando Dios Cómo le bendigo Cómo le ayudo Segunda cosa Que Jeremías Nos enseña El hombre Está incapacitado Para ordenar Sus pasos Eso nos dice Jeremías En la segunda parte El hombre Y la mujer Por muchos Diplomas Que tengas Por muchas Licenciaturas Posgrados Maestrías Simposium Seminarios Lo que tú quieras Ninguno de nosotros Está capacitado Para ordenar Sus pasos ¿Sabe por qué? Porque nuestro conocimiento Es muy limitado Usted no sabe Lo que va a pasar Más adelante Es que el que no arriesga No gana No, no, no No seas necio Hay cosas en las que Dios Te da la oportunidad De arriesgar Pero que no van a afectar Tu camino Tu relación con Él Tu relación con tu esposa Tu relación con tu esposo Tu relación con tus hijos Tu relación con tus padres Tu relación con tus jefes De trabajo Tu relación en tu escuela En fin Dios no va a permitir Que tus caminos Se enchuequen Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 Fíjese lo que dice El versículo 13 Vamos ahora Santiago 4 13 Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allí Un año Y traficaremos Y ganaremos No lo malinterprete Ok Y cuando no sabéis Lo que será mañana Porque que es vuestra vida Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberías decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Os actáis En vuestras Soberbias Toda jactancia Semejante Es mala Y al que saber Hacer lo bueno Y no lo hace Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es Que Pecado Hace un mes Si mal no recuerdo Hoy creo que Cumple un mes Un pastor Me hablan por teléfono Sabes que Falleció el pastor Fulano Y todo el mundo Lo ve y dice No este cuate Aguanta un árbol Este hombre Aguanta una vida Este nos ve enterrar No seas necio No seas necia Más bien Ya deja de neciar Deja que Dios Enderece tus caminos Salmo 39 Salmo 39 Salmo capítulo 39 Versículo 4 Hazme saber Jehová Mi fin Y cuanta sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil soy He aquí Diste a mis días Termino corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente es Completa vanidad Todo hombre Que vive Paso 30